Siempre hay un nuevo día Hay días que todos son problemas Que empiezan bien y terminan mal La vida a diario te pone pruebas Y no quieres ni despertar Yo tengo para ti la receta Para encontrar la felicidad Dios no te ahorca, solo te aprieta Y hoy algo bueno va a pasar Hoy, 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 hoy Porque hoy es un buen día Hoy, hoy, hoy Porque hoy es un buen día Siento que hoy es un buen día Algo bueno va a pasar Hoy es un buen día Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Hay un nuevo día Un nuevo día Tenemos que ser más positivos Por el amor dejarnos guiar Escucha, escucha bien lo que yo te digo Y no, nunca dejes de amar Yo tengo para ti la receta Para encontrar la felicidad Hoy, 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 hoy Dios no te ahorca, solo te aprieta Ten fe Que a mí todo pasará Hoy, 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 hoy Porque hoy es un buen día Hoy, 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 hoy Siento que hoy Hoy es un buen día Hoy, hoy, hoy Algo bueno va a pasar Hoy, hoy, hoy Hoy es un buen día Un nuevo día Siempre El final de una cosa Es el comienzo de algo Y sonríe Siempre La oportunidad Te va a ver empezar Hay un nuevo día Dios no te ahorca, solo te aprieta Ten fe Que algo bueno pasará Algo bueno pasará Hoy es un buen día Hoy, 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 hoy Porque hoy Hoy es un buen día Hoy, hoy, hoy Siento que hoy Hoy es un buen día Algo bueno va a pasar Hoy es un buen día Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy Hoy es un buen día ¿Qué feeling? Hoy es un buen día Hoy Siento el amor Siento la pasión Hoy es un buen día Hoy es un buen día